Sí, mañana sí. Y como lo habíamos dicho, ¿no? La semana pasada, con este cambio de estructura que estamos llevando adelante en el programa, se suma a Lu Genovesi martes y jueves. ¡Hola, Lu! ¿Cómo le va? ¡Oh, del otro lado el mostrador, ahora! Estamos invertidos. Me siento rara. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va? ¿Bien, vos? Muy bien, todo tranquilo. Por suerte, sumándome en este nuevo rol, la mañana, sí. Sí, hoy te traigo algo que siento que a vos te va a gustar porque a vos te gusta mucho la movida del Congreso. Sí, me encanta. A vos te gusta mucho analizar la movida legislativa y en ese sentido, el parlamentario, el sitio web del parlamentario, realizó un informe, un índice, que lo realiza todos los años, de calidad legislativa. ¿Qué mide este índice? Mide la participación de cada uno de los diputados en el año legislativo. ¿Cuánto hablaron o cuánto no hablaron? Vamos a hacer un paréntesis. A ver. Que hablen mucho, que hablen poco, no es sinónimo de nada. Claro. Pero te da una pauta. Sí, de la participación. A ver, se ha visto, por lo menos en sesiones maratónicas, donde hay temas como muy, muy sensibles, que afectan a toda la vida nuestra, que la participación de algunos diputados brilla por su ausencia. Bueno, tengamos en cuenta varias cosas. El año pasado fue año de elecciones, por lo cual suele bajar bastante la actividad legislativa. Encima fue un año presidencial, fue uno de los años en los que menos sesiones hubo, hubo apenas 11 sesiones, incluyendo la preparatoria, durante todo el año. Todo el año, que el año legislativo en realidad va de marzo a noviembre. Pero hubo tan solo 11 sesiones. Y en ese sentido hubo casi 50 diputados y diputadas que no dijeron una palabra. Ni una. Ni una, nada, cero. Por parte, Lu, lo que pasa es que en la Cámara, el año pasado, y este año también, tenés figuras fuertes. Sí. Por ejemplo, qué sé yo, la expectativa de lo que va a decir Máximo Kirchner, por ejemplo, ¿no? O en ese momento, cuando era diputado, Javier Milei, ¿no? Exactamente. Bueno, figuras que marcaron por lo menos el norte, o por lo menos levantaron la temperatura en un marco político, como decías, de elecciones, de campaña, donde cada palabra era tomada para bien o para mal, pero que tenía como un nivel de peso muy fuerte. Sí, igual te va a sorprender. Vos decías, Javier Milei, es verdad, el año pasado fue diputado de la Nación, de hecho, hoy en día se le reclama el tema de la aprobación de la ley de ganancias, su voto afirmativo, pero mencionó solo, dijo solo 1.576 palabras. Está en el puesto número 110. Muy poco. De los diputados. Máximo Kirchner, en el 153, dijo solamente el año pasado 776 palabras. O sea, gente que fuera del recinto tiene mucho renombre y tiene mucho volumen político, dentro del recinto, por ahí, el año pasado se desinflaron. Sí. No hablaron mucho. Tienen un perfil bajo, ¿no? O sea, vuelan rasante. Vuelan bajo, exactamente. Que uno piensa, digamos, es un lugar importante de dar el debate en el recinto, porque, en realidad, digo, en los medios no puede ir, venir, bla, 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 pero el trabajo de los diputados es trabajar en función de nuevas leyes y aprobar o, digamos, o debatir esas leyes. Bueno, la persona que más actividad, digamos, discursiva tuvo el año pasado en el Congreso... Sí. Es Romina del Pla. Fue Romina del Pla. Claro. Tiene algún tipo de sentido porque no es casual que la izquierda suele liderar este ranking. ¿Por qué? Porque son personas que suelen aprovechar ese tiempo en la Cámara de Diputados para, digamos, dar un discurso, no sé si bajar línea, pero sí armar como, digamos, no tienen mucho espacio mediático y aprovechan ese espacio para poder marcar posición, si se quiere. Lo cierto es que es un bloque muy minoritario donde tiene tres, cuatro o cinco, no más que eso, de diputados. En el Senado no tiene representación la izquierda y en las comisiones en donde se debaten los proyectos que después son girados al recinto, también es muy, muy acotado. Entonces, aprovechan ese espacio donde tienen más pantalla, más visibilización y aprovechan, obviamente, para desplegar toda su magia. Exactamente. Bueno, de hecho, te digo, Romina del Pla mencionó 26.541 palabras. Este ranking lo suelen encabezar, por lo general, los presidentes de la Cámara. Claro. ¿Por qué? Porque son los que, digamos, van administrando el juego legislativo y cada vez que tienen que dar la palabra, tienen un juego que dice tiene la palabra al señor diputado fulano por la provincia de Tal. Claro. Eso te suma mucho. Totalmente. Aparte, Lu, por lo general, en los debates de recinto, los diputados tienen aproximadamente entre 5 y 7 minutos para exponer. Los cierres los hacen los jefes de bloque, que tienen un tiempo de más o menos unos 20 a 25 minutos, más o menos, para, obviamente, englobar toda la posición política que tiene ese espacio en virtud del análisis antes de ir a la votación. Exactamente. Bueno, decíamos de la izquierda, no es nuevo. En 2016, Pitrola resultó segundo en este ranking detrás del presidente de la Cámara, que entonces era Monzó. En el año 2017, también, Juan Carlos Giordano fue el que escoltó a Monzó. Lo mismo ocurrió en 2021. Nicolás del Caño y Miriam Bregman forman parte de los 10 que más hablaron el año pasado, por lo cual, te marca ahí cierta tendencia y cómo usa la izquierda el recinto para poder hablar. Claro. Del otro lado, los que completan el ranking, primero Romina del Pla, después Cecilia Moró, que fue el año pasado presidenta de la Cámara, Gerardo Martínez, en este sentido, de presidente de bloque, Graciela Camaño, Carlos Heller, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Silvia Los Penato, Martín Tetas y José Luis Espert. Estos son los 10 de arriba. Top 10, sí. Exactamente, top 10. Después, hay casos paradigmáticos en el medio, por ejemplo, Arroyo está en el puesto 13 que uno dice, bueno, debería hablar bastante, no tanto, de Loredo en el puesto 30, pero son solamente 5.000 palabras. Claro. Muy poquito. Y bueno, y estas particularidades de Milley en el puesto 110, Máximo Kirchner en el 153, Victoria Villarreal el año pasado dijo tan solo 709 palabras. Sí, sí, muy poco, muy poco. Vidal 726, son datos que llaman la atención por esto, por la disonancia entre los relevantes que por ahí son fuera del recinto y el poco protagonismo dentro del debate parlamentario. Y después hay algunos casos paradigmáticos sobre el final de la tabla, podríamos decir, y ahí te pongo el caso de Sebastián Salvador. Él es un radical, figuró en el puesto 196 y solamente dijo 15 palabras. 15 palabras. ¿Cuáles fueron? Señora Presidenta, dejo constancia de mi voto por la afirmativa respecto de todos los distámenes. Y listo, ya está. Intervención durante todo el año y con esto lo aplaudimos y terminamos. Eso fue todo lo que dijo durante todo el año en el recinto. También hay algunos casos que llaman mucho la atención porque hay diputados que, por ejemplo, Sebastián García de Luca lleva tres años sin dar un discurso. Es que pasa eso, Lu, que, a ver, por lo general sucede que cuando ocurren, bueno, las actividades de discusión, de debate, ves caras que no las tenés, no están familiarizadas y decís, ah, bueno, viene a ocupar la banca y no dicen absolutamente nada, ni se los conoce. Pero tres años sin decir nada es casi toda tu actividad legislativa. Insisto, puede que vos tengas un gran trabajo en comisiones, un gran trabajo en la redacción de proyectos, un gran trabajo fuera del recinto, pero en tus tres años, ¿no?, dar debate por ninguna de todas las leyes es raro. Es raro porque, en definitiva, están representando, ¿no?, al pueblo, ¿no?, los diputados, a las provincias, los senadores. Entonces, es importante la palabra o conocer una posición más allá del jefe o presidente del bloque que te represente, ¿no? Es, 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 es importante, aparte cobran un sueldo, o sea, como que hay toda una, una dinámica que decís, bueno, justificámela. Sí, entiendo que es, es esto, una de las patas, pero es una de las patas de su labor, digo, el momento del recinto. Sentarse y hablar y defender una posición. Exactamente. Bueno, ese es un caso paradigmático. Después, por ejemplo, la diputada formoseña del Frente de Todos, Nelly Daldobo, fue reelecta este año y pasó todo su primer mandato sin emitir una sola palabra en el recinto. Y fue reelecta. Claro. Silencio, estampa, ¿no? Silencio. Aparte, claro, aparte se juega un montón esto, Lu, porque tenés diputados que por ahí no tienen un equipo de prensa, ¿no? Muy robusto y ambicioso, ¿no? como otros, pero que están todo el tiempo enviando comunicados o recortes o proyectos o lo que sea y tienen de alguna forma, en el caso, por ejemplo, de Marcelo Casareto, ya no es más diputado nacional, pero tenía como una participación activa con los medios de comunicación, de estar todo el tiempo mostrando lo que hacía. Ese es Marcelo Casareto, ¿no? No, este es Martín Menem. Martín Menem. Pero me pareció verlo a él. Pero tenía como mucha participación y sucede esto, ¿no? De decir, bueno, a ver, no tengo tanta injerencia en decisiones, pero sí mediáticamente. Es que... Mediáticamente te marco una agenda o soy un referente del espacio. Por eso hacía la diferencia. Yo siento que algunos sienten que la Cámara es el lugar no solo para defender o debatir ideas o proyectos de ley, sino también que es para sentar posición y para tener repercusión hacia la ciudadanía y para otros dicen, no, ¿yo para qué me voy a gastar en hablar con la Cámara? Prefiero ir a la noche en el programa de tele y tengo mucha más llegada. Exactamente. Exactamente. Para mí ahí hay una diferencia muy grande y que queda plasmado acá. Casos paradigmáticos también, ni Rogelio Frigerio, ni Humberto Marcelo Orrego, ni Claudio Poggi emitieron programas emitieron palabra, estaban abocados a su candidatura. A la campaña, claro. Son distintos ahora jefes provinciales que, bueno, no han tenido nada. Nada. No tuvieron intervención en la Cámara durante el año pasado, en la Cámara de Diputados, pensando un poco y haciendo ese trabajo de ser candidatos. Y hablando de candidatos, te traigo un último dato por ahí vinculado con este informe, pero no tanto. Es el tema de Agustín Rossi. El año pasado era jefe de gabinete de ministros y también fue, durante el año pasado, casi todo el año pasado, candidato a vicepresidente en la fórmula con Sergio Massa. Bueno, el jefe de gabinete de ministros es una figura que se crea hace 30 años con la reforma constitucional y tiene la obligación de asistir todos los meses al Congreso a rendir cuentas sobre la gestión del Ejecutivo. El artículo 101 de la Constitución Nacional dice, bueno, que tienen que ir a... Entre las funciones estipuladas está eso. Tienen que elaborar un informe e ir a la Cámara a rendir cuentas. Tienen que contar el curso de la gestión y además tienen que recibir y responder las preguntas de todos los legisladores. Una vez por mes se alternan las Cámaras. Por general, vas una a la de Diputados, una a la de Senado, te das 5 a una Cámara y 4 a otra, contando este año legislativo de marzo a noviembre. Agustín Rossi fue solamente dos veces a la Cámara de Diputados. 29 de marzo y 13 de junio. Claro. Nada más. Más o menos hasta que empezó la campaña. La campaña, paso de todo. Exactamente. Solamente fue esas dos oportunidades al Parlamento. Mencionó, expresó 330 mil palabras, perdón, 30 mil 649 palabras para ser más precisa y tuvo una performance bastante baja en la asistencia. Nicolás Pose, actualmente jefe de ministros, todavía no fue nunca al Congreso. Pasó marzo y no fue al Congreso. De hecho, el Congreso en realidad no tuvo sesión ordinaria. No, todavía no. Y no tuvo sesión ordinaria. Bueno. Quedó frenado. Supuestamente Nicolás Pose, por lo que habían dicho de gobierno, estaría yendo en abril. A fines de abril. Exactamente. Exactamente. Había su primera presentación en Diputados que va a ser muy esperada porque es una persona que no, al revés de lo que veníamos hablando, gente que por ahí está públicamente y demás, Nicolás Pose, no se lo ve. No se lo ve y no se lo escucha. Eso es el tema. Hay funcionarios del gabinete que todavía no se han mostrado, por ejemplo, a ver, un área más que importante es el de Capital Humano y Sandra Petovelo no se la ha escuchado hasta ahora en ningún tipo de declaración, no solamente algún comunicado que sacan desde la cartera, pero... Una vez sola en la puerta del Ministerio, ¿te acordás cuando los hizo formar? No, les digo que anoten sus nombres. Sí, solamente, pero dar notas absolutamente nada, pero la expectativa estará puesta dentro de unos días, semana, le estoy dando el micrófono, dentro de unos días, semana de la participación de Nicolás Pose. Exactamente. Supuestamente dicen que para fin de mes va a concurrir a diputados a dar su primera exposición, que es esto, es rendirle cuentas al legislativo de cómo va el trámite de gobierno y recibir las respuestas de los legisladores. En otro momento podemos desglosar cómo es ese informe, cómo son las preguntas, porque ahí hay otro debate de qué tan útil es o qué tan inútil es. Y, a ver, son más de 300, 500, hasta mil preguntas que envían los diputados o senadores que muchas veces se repiten, están divididos por temas. El Ejecutivo copia y pega respuestas que por ahí ya están colgadas en las páginas de los ministerios. No hay un laburo fino. ¿Qué periodo tienen en enviar las preguntas y después responderlas? Exactamente. Como que está toda esa... Bueno, Lu. Pero bueno, esta es la información. Por último, decirte que hasta ahora el récord de la persona que más tardó en ir a dar cuentas al Congreso como Jefe de Gabinete fue Santiago Caputo pero que se debió a una cuestión de contexto de COVID. Fue todo el contexto de rearmar la Cámara de Diputados como funcionaba y demás. Bueno, fue el que más tardó en ir. Tardó cuatro meses pero se dio en el marco de la pandemia. Bien. Bueno, así te tendremos. Así me tendrán. Dos veces por semana con un tema en particular analizándolo y llevándolo y trayéndolo a la mesa de trabajo. Bueno, un placer volver a estar acá con vos. Gracias, Lu. Muchas gracias. 9 de la mañana 55 minutos.